Música Continuamos en Paso a Paso. El presidente Danilo Medina en su programa de visita sorpresa incluyó este domingo a la comunidad de la Yaya en Aswa y allí le prometió a los productores y campesinos de la zona el apoyo gubernamental y tenemos un momento cuando el jefe del estado se dirigió a los moradores. Hay problemas en todas partes del país, incluso yo no venía para acá hoy, yo pensaba venir aquí el próximo domingo. El proyecto ganadero que fue por el que vinimos, vamos a darle forma y entonces también ese proyecto va y vamos a incluir los proyectos de café y entonces le pidan el invernadero de los muchachos, redondean todo, lo cuantifican, le ponen números y ver en función del presupuesto cómo vamos resolviendo las obras de la Yaya y los municipios aledaños. El miércoles va a venir una comisión interinstitucional y entonces me hacen un proyecto de todo lo que se ha dicho aquí y yo vuelvo en un mes para que decidamos todo lo que se ha dicho. Bien, 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 bien. El presidente Danilo Medina ahí en las Yayas de Aswa. A mucha gente no le gusta eso, a mí me gusta, yo soy del campo. Como le gustan los productores y creadores de ganado de las Yayas. Así es, vamos a ver, la gente de Huarica nos está quejando por las malas condiciones de las calles, veamos. Los habitantes de la barriada Profesor Juan Bos en Huaricano dicen no soportar más las condiciones en las que se encuentran sus calles. Pero de que cae una gota de agua por ahí no se puede subir. Los que viven ahí abajo suben rebalando. Eso tienen que arreglarlo porque vinieron por aquí en política pero no han vuelto más. Las calles son completamente caóticas. Es difícil, transitable cuando llueve. Ahora mismo pasamos unos cinco días de lluvia y fue intransitable la calle. Para nosotros sale día ahí, ya tú sabes. Piden al alcalde de la zona, René Polanco, ir en su auxilio cuanto antes. Sí, es muy difícil, especialmente cuando llueve. Los vehículos se tropean. Uno busca las alternativas de tratar de equipar los hoyos pero imagínate, si la calle está mala de todas formas pues siempre caen los mismos. Esta calle cada vez que llueve, esto está un lobo de azar, un ladero de los carros se enchiva. Tenemos nosotros que apiarnos, empujar los vehículos y de verdad demasiado deteriorados esta calle. Los vehículos a cada rato tenemos que arreglarlos. Otro problema que los afecta es una cañada que cuando llueve se desborda. Hay una cañada ahí que hay que hacerle algo. El gobierno tiene que venir en auxilio ayudando a nosotros por esa cañada. La cañada también, cuando llueve se llena de agua, las casas se llenan de agua aquí, los colchones se dañan. Hay muchísimas, una situación tremenda en cuanto a esa cañada. En cuanto a la cañada es un poquito difícil. Los mosquitos, el agua, el lodo, estamos viviendo un momento difícil. Los residentes en el sector señalan que merecen tener una mejor calidad de vida. En Jaina, también los conductores y vecinos denuncian el mal estado de las vías y que requieren atención municipal. Y cuenta una historia con Jaina. Cada vez que llueve, la calle 17 de este municipio se convierte en un río. Han demandado en varias ocasiones que se resuelva la situación. Un acueducto que dé al fin con la escasez de agua es otra demanda. Actualmente tenemos un negociazo con respecto al acueducto. No sé si verá tanques, de esos tanques abastecedores. Eso es rotundamente un negocio. El agua llega anual. Aquí cuando llueve, todo esto se está acabando. Basura y todo, agua junto. Todo esto acabándose todo esto. Y eso como un río, como un plazo de mar todo esto. En el hospital de Jaina es una necesidad para estas personas. Se quejan de que en el mismo no hay condiciones. El alcalde del municipio también enumeró los problemas que necesitan ayuda del gobierno central. Nos contamos con lo que es un hospital digno, donde también recuerden que estamos rodeados de zona franca. Dios libre mar, el día que pase algo, no hay forma de nosotros darle, verdad que sí, ni siquiera los primeros auxilios. No, que nunca hay hilo para nada, para coser, si uno va con un niño enfermo, nunca, nada, solamente lo mandan para el Pino o para la martinidad. Sí, también. En ese hospital de Jaina aquí no hay nada, nada. No hay un hilo para coser a una gente, no hay nada para socorrer a una gente. Que llegó ahí herido, se muere. Envíalo para San Cristóbal o para la capital. Nada. No hay un hospital aquí que uno diga, bueno, me voy a arreglar aquí, nada. Asfaltado de las calles y mayor eficiencia en la recolección de basura, reclaman los municipios de Jaina. Pero los muchachos deben ponerse sus cascos protectores, si hay esa situación, ellos deben ayudar. Para evitar problemas mayores y salvar la vida. Vamos a ver el resumen del Senado de la República. La Comisión Bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas y de régimen electoral escuchó esta semana a Monseñor Agripino Núñez Collado, quien expuso sus consideraciones sobre ambas iniciativas. Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, dirigió recientemente el diálogo con las organizaciones políticas para consensuar las iniciativas. La Comisión acordó adicional a los jueves a las 10 de la mañana trabajar también los lunes a las 2 de la tarde. El salón de trabajo será el salón presidente Hugo Tolentino Ditt en la Cámara de Diputados. Al agotar un turno en la sesión del pasado miércoles, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, rechazó la publicación, hecha en un periódico de circulación nacional, donde se afirma que el líder de la Revolución de Abril, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, retornó al país durante la contienda como un enviado del gobierno de los Estados Unidos. Decir y señalar y argumentar como un destacado columnista de uno de los periódicos del país ha querido dejar dicho de que Fernando Domínguez vino aquí enviado por un norteamericano con una falsedad que merece ser despreciado y rechazado. El presidente Danilo Medina entregó en La Vega el templo de la fama del deportista vegano para albergar la memoria de los grandes hombres y mujeres del deporte de esa provincia. El ministro de Deportes, al hablar en el discurso central, resaltó que con esta obra se marca un antes y un después para los veganos. Presidente, usted ha sido certero en haber hecho esta obra con la cual convierte a esta provincia en la primera provincia que tiene un templo donde puede albergar varias generaciones de talentos que tuvieron una vida deportiva que le dieron el mérito de ser exaltado a la eternidad. Porque esto que no se había hecho en ninguna otra provincia realmente marca un hito en la historia del movimiento deportivo. Rápidamente, Lindri trabaja en la corrección de la avería sufrida por el canal Mesía Bogar en Santiago que irrigará unas 300 mil tareas dedicadas al cultivo de arroz, guineos, exportación, plátano, tabaco y otros rubros agrícolas beneficiando unos 5 mil productores. Y el Ministerio de Obras Públicas dejó este domingo restablecido el paso por el kilómetro 2 de la carretera Piedra Blanca-Maimón, la cual mostraba un alto deterioro como consecuencia de las lluvias que afectaron a la República Dominicana durante las últimas semanas. Bueno, el tiempo se ha terminado. 18 provincias en alerta. Va a seguir lloviendo. Gracias a todos ustedes. Se acabó el tiempo. Y agradecer la atención de cada uno de ustedes e invitarlos e invitarlas para que estén con nosotros la próxima semana en la nueva entrega de Paso a Paso. Como no, bye bye y Dios lo bendiga a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!